Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero estés muy bien Bienvenidos a una nueva reacción para que se vea el gol de Vancouver Uy boludo, tenemos la vuelta de esta primera ronda entre Tigres y Vancouver Whitecaps En la ida sabemos que en Vancouver salieron 1 a 1 Y vamos a ver que pasa en esta vuelta que casi lo gana Vancouver acá en los primeros 4 minutos A ver, como siempre les digo, si les gusta dejen su like, suscríbanse y comenten que les pareció A ver, tiro libre, nada, malísimo, horrible Según lo que me dijeron, la CONCACAF Champions no es más importante que la Liga de México Pero bueno, es un título internacional, amigo, debería serlo, aunque no sé por qué no Uy boludo, casi, mira Muy flojo Tigres, en los primeros minutos arrancó con todo Vancouver Quiñac Uff Se falta Uy, solo No, pero a mí no puede ser Nada, no, no, top side Mmm boludo Ahí, eh A ver ¿Carioca? Uff Nada No, pues se tira tarde encima Nada, nada, nada Bueno, ojo con Vancouver que llegaba Avisaba Ah, es corner Otra para Vancouver Uy, uy, uy A ver ahora Nada Si seguían uno a uno en el global Pasaba Tigres por gol de visitante O no existe acá eso O sea, iba a alargar Centro Uff Qué buen el gesto técnico, amigo, mirá Es buenísimo Viñac Pero estaba muy lejos Sale Tigres de atrás A ver Uy, qué buena pelota, boludo La bajó mal Muy bueno el pase Media hora de partido Y Tigres todavía nada Nada Complicado Uy A las manos al japonés El tiro libre corto Es decir, el corner Que siempre Tigres está acostumbrado A hacer jugada preparada Mirá Carioca Carioca No Le pegó No podía entrar Tigres O sea, esto es lo que hacía Básicamente pegarle de afuera No podía Mucha gente en el área Mío de Vancouver Mirá Todos los que hay de blanco Bueno Bueno, se terminaba el primer tiempo A ver Centro Ahí está Uy, boludo Dios mío Bueno Segundo tiempo Primer tiempo no pudo Tigres Y bueno Vancouver Para mí Vancouver tuvo más claras que Tigres A ver Centro Uy Iba, eh Iba esa de Quiñones Uy Todo Vancouver atrás A ver Centro Centro Uy Qué bien el arquero Boludo Qué bien el arquero Abajo Ahí difícil, eh Fue cruzado Bruneta Bruneta Muy pasado Ahí estaban las trompetas Insistía, bueno Vancouver Segundo tiempo Nada, eh Absolutamente nada Míos Dale bomba Uy Qué centro de mierda Bruneta Buenísima Es muy derecho Cabezazo Travesaño Rebote Gol Mirá vos, boludo Era un golazo el de cabeza Quiñones La empujó, ¿no? Sí Gol de tira En minuto 51 Dedicación especial Ese era un golazo Porque la juega había sido linda Lástima, bueno Travesaño Y el rebote Le quedó a Quiñones Muy bien Muy bien lo que hizo Herrera, eh Cabecilla va a correr Ángel, ¿no? Guzmán Ay, Guzmán Con estas cosas que tiene Uy Segundo, segundo palo No, amigo, no Vancouver son malísimos, boludo A ver No, hermano Son horribles, boludo Son horribles ¿Qué hizo Guzmán, eh? Guzmán siempre se manda una de estas, boludo El hincha de Tigres debe estar Harto ya Uy Ya está Este es el segundo gol Se pareciente Carioca Mira Qué bien, Guiñac Quiñones Uff En la línea, eh Ahí 1 a 0 Seguía a minuto 60 A ver Bruneta Ah, hay tiempo extra Claro Si hacemos el Vancouver Claro Bien el arquero, eh Difícil abajo Sí, me gusta, me gusta el arquero, eh Muy bueno, boludo A ver, si viene a Vancouver Igual Vancouver Yo creo que atacando Se comió Después se comió Contragolpes Tigres y Tigres líquido Le pegó Uy Guzmán Ojo el sobrepique Centro Uy, con el pecho, boludo Difícil, eh La que atajó a Guzmán Porque le pica antes Le muestra el pector Bueno, minuto 76 A ver, si viene Vancouver, eh Todavía estaba en partido Si empataba a tiempo extra Uff Ay, si llegaba a rebotar, boludo Ay, si rebotaba en ese Uff Fafá Uy, seguía atacando, eh Buenísima jugada Uy, justo, boludo Justo Muy buena triangulación Metió a Vancouver Y cerró justo, amigo El defensor de Tigres, eh A ver, Carioca Córdoba Bochón A ver, Lainez Enganchó Centro Golazo, boludo Gol de Herrera Partidazo, Herrera, amigo, eh El primer gol Participó Y ahora gol de cabeza Bueno lo de Lainez Muy bueno lo de Lainez Buena pelota de Córdoba Y Tigres Liquidó Ya está, amigo Definitivo Minuto 84 Muy bien Muy bien Herrera Mirá Lainez Qué buen enganche ese, amigo Es perfecto Ahora sí Ah, muy bueno, boludo Lo de Lainez Bueno, Vancouver seguía 2-0 3-1 el global Centro Solo No, amigo Pero también Vancouver Cerró 40 gols Yo creo que si Vancouver Nacía goles Creo que hasta Tigres Quedaba afuera, amigo No, no, no Yo creo que Tigres Jugó muy relajado Minuto 89 Ya estaba esto Última Buena pelota Y aquí puede estar el tercero Uh Ah, bueno Ah, bueno, boludo Qué golazo Mirá cómo festeja Virgón 3-0 Golazo de Tigres Qué bien, boludo Se la llegó Mirá Herrera Lo que Figura Para mí la figura Ferreira, amigo Y Tigres 3-0 Partido Liqueo Sí 3-0 mentiroso Yo digo igual Porque Vancouver Erró 40.000 goles Pero bueno Hay que hacerlo Y la última Para Vancouver A ver Uy Le pega Qué bien Guzmán Boludo Está siempre Guzmán Igual, eh Cuando tiene que aparecer Está, eh Y Tigres A octavos De final De esta Con Kakáf Champions Así que bueno Nada Un global 4-1 Tigres flojo Para mí Afloja Porque se piensa Que es fácil El partido Pero si Vancouver Metía los goles Se le complicaba Pero bueno Ganó 3-0 Global 4-1 Así que Tigres A los octavos Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Chau 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 chau